Muy buenas, bienvenidos al canal, en el vídeo de hoy os traigo contenido gratis para el juego Pokémon GO se llama Ultra Valsh y Golden Raspberry, me imagino que nos van a dar estas dos cosas que tenemos aquí y el código caduca el día 8 de marzo de 2024, como digo siempre es un código de un solo uso ya sabéis así que la primera persona que entra al vídeo coja el código que nos van a dar a continuación y lo ingrese en los detalles que vamos a leer, va a ser la persona que pueda quedarse y disfrutar de este código y este contenido en su juego, como digo siempre estaría muy agradecido de que la persona que se quede con el contenido pusiera un comentario en la caja de comentarios dándole gracias o agradeciendo haberse podido quedar con el código así los demás usuarios que quieran canjearlo a la vez que lo hacen puedan ver en la caja de comentarios si alguien lo ha canjeado ya con anterioridad, vale dicho esto avisaros que todos estos vídeos de juegos gratis que estamos subiendo aquí al canal los vamos a subir con un día de antelación para la gente que se una al canal con este botón que hay aquí hay una pequeña cantidad para unirse que vale solo 0,99 céntimos de euro al mes toda la gente que se una al canal con esa pequeña cantidad tendrá acceso anticipado a todos estos vídeos de códigos que vamos regalando y juegos gratis que vamos regalando aquí en el canal con un día de antelación respecto al resto de suscriptores vale así que nada dicho esto volvemos aquí, uy que me he equivocado, estamos aquí volvemos aquí al código, tenemos aquí el código y vamos a ver donde tenemos que canjearlo nos dice sigue estos pasos para canjear tu código en línea, visita este sitio web vamos a abrir la página para que sepáis que página es se llama httpsstore.pokemongolive.com entráis a esta página y nos dice inicia sesión usando las mismas credenciales que usas para acceder a tu cuenta de Pokémon GO introduce tu código, o sea se este que nos han dado aquí y nos dice después de canjear correctamente un código aparecerá un mensaje indicando que los artículos se agregaron a tu inventario sigue estos pasos para canjear un código en el juego solo para dispositivos Android en el mapa del juego toca el menú Pokeball, toca el icono de la tienda y en la parte inferior de la tienda del juego introduce tu código en el campo de texto debajo de promos luego nos dice toca canjear, nota actualmente el canje de códigos en el juego solo está disponible para dispositivos Android si usas un dispositivo IOS sigue el proceso anterior para canjear tu código el canje del código de la oferta en línea no está disponible actualmente para entrenadores que inician sesión con una cuenta de Pokémon Trainer Club, o sea se PTC o con una cuenta de Apple, si inicias sesión con tu cuenta de PTC o con Apple puedes vincular otro proveedor de inicio de sesión a tu cuenta e iniciar sesión por medio de esa cuenta para canjear tu código de la oferta en línea vale ya habéis visto el código vamos a echar para atrás para que veáis otra vez los artículos que vamos a recibir al canjear ese código y nada no vamos a alargar mucho más el vídeo voy a dejaros por aquí como siempre nuestro código de creador por si realizáis alguna compra dentro de la tienda de Epic Game Store estaría muy agradecido de que me apoyaréis con ese código que os dejo en pantalla también si jugáis al juego Fortnite y vais a realizar alguna compra dentro del juego que cueste pavos ya sea el pase de batalla, una skin, un gesto cualquier cosa que cueste pavos dentro del juego de Fortnite estaría muy agradecido de que me apoyaréis con ese código que os he dejado ahí así que nada dicho esto, si te ha gustado el vídeo y la información ya sabes dale a like, suscríbete y comparte para ayudarme a crecer muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo adiós